Estamos promediando la obra, tiene una parte muy importante hecha, esperamos terminarla en los próximos meses, pero habilitar a fin de mayo este ingreso y egreso desde Rosario y hacia Santa Fe. Nos parece muy importante porque a vida cuenta hoy como está la zona, con el tema camiones y cereales, hemos impulsado mucho esta obra para que sea un desahogo para la gente que vive en Capitán Bermúdez. Esto tiene que ver con el desarrollo que ha tenido la provincia con el cordón industrial, esta posibilidad de tener la bajada directamente a Capitán Bermúdez, como lo tiene San Lorenzo, como lo tiene Puerto. Como lo va a tener Puerto, como lo tiene San Lorenzo, va a tener Capitán Bermúdez, como hicimos la ruta 10 que está próxima a finalizarse y como también reconstruimos el puente en Monje, es decir, hemos puesto mucho interés en esto, muchos millones de pesos, estamos creo que promediando unos 600 millones de pesos, pero es evidente que esto para nosotros es un gran esfuerzo, pero también debe ser necesariamente acompañado por los órganos nacionales, porque en última instancia el cereal, recibimos todos los beneficios, pero también hay que poner esfuerzo entre todos. Entonces siempre estamos reclamando al gobierno nacional, al secretario de transporte, que aporte recursos para mejorar los sistemas. Por ejemplo, vamos a tener que hacernos cargo, porque no logramos con vialidad nacional, de la rotonda que hay que hacer en el encuentro de la ruta 10 con la ruta 11. Es un nudo gordiano, es un nudo muy difícil, y entonces hasta hemos ofrecido hacernos cargo nosotros, porque evidentemente día a día el acceso se ve más imposibilitado de camiones, y por otro lado, lo que estamos, sí, nosotros mejorando mucho la circulación de la gente. Hoy por hoy San Lorenzo, con la obra que hemos hecho, tiene un respiro el ciudadano para poder entrar y salir en estos momentos. ¿Qué detalle nos puede dar de la tercera mano, la tercera vía de la autopista Rosario-Santa Fe? Bueno, están empezando a hacer los movimientos de tierra, estamos ajustando los números con la empresa, y es una obra significativa, que tiene que ver con esto también, ¿no es cierto? Sería la culminación en el tramo, llamemos San Lorenzo-Rosario, para producir ahí un mayor desenvolvimiento de tránsito y un desahogo, como también a continuación vamos a hacer el tramo que está entre la ruta 19 y el acceso a la ciudad de Santa Fe. Creo que son los dos lugares, uno con mucho más movimiento que el otro, son los dos lugares donde en última instancia, además de la repavimentación total de la autopista y de todas las obras que trae aparejada la concesión, nosotros vamos a intervenir para ya dejar definitivamente terminado este sistema en lo que a la provincia respecta. El presidente hizo referencia al secretario de Transporte y a la ausencia de la Nación en colaborar con algunas obras, ¿qué tan poco o qué tanto ha colaborado la Nación en ese sentido? Bueno, la Nación está trabajando en el ferrocarril de Belgrano, pero evidentemente acá hay un proyecto que reemplazó el Circunvalar, que es la segunda circunvalación, la AO12, esa obra tiene que terminar el proyecto y construirla cuanto antes, no es una de las grandes obras que merece la región, que tampoco va a terminar del todo con el problema, que es un problema entre comillas porque es beneficioso para la Nación, ¿no es cierto? Porque de aquí están saliendo, según los especialistas, alrededor del 70% de los productos granarios del país, transformado en granos en su producto, aceite, combustible, etc. Pero bueno, esto es el trabajo del Frente Progresista y es el trabajo que evidentemente es mirando al futuro frente a otras propuestas que uno la escucha y es un retroceso al pasado. Yo hoy miraba los diarios, sentado en una mesa, están los personajes que justamente con quienes dicen que son la nueva política, están los viejos personajes de siempre, los que hoy se cumplen 12 años de la inundación de Santa Fe, por ejemplo. Un caso donde hubo cientos de muertos, se reconocen 28, 30, pero que mostró la desidia del Estado y nosotros somos el Estado presente. No aquellos que plantean modelos como el de la Ciudad de Buenos Aires y comparan dos realidades totalmente distintas, dos situaciones totalmente distintas y pretenden que eso sea lo que los santafesinos crean. Yo creo que los santafesinos tienen que creer en las cosas que se están haciendo, que son muchas en la provincia, en la participación ciudadana, en la modificación de las condiciones de vida a través de los acueductos, a través de las cloacas, a través del plan Abre en los barrios más potergados de las grandes ciudades. En fin, en un proceso de cambio que ha llevado 8 años y que va a continuar en los próximos 4. A propósito,